Y la policía capturó a dos presuntos asesinos, uno de ellos de nacionalidad colombiana. Estos supuestamente asesinaron al vaquero Emilio Peña Peña, de 57 años, quienes aparentemente después de darle un tiro con una escopeta, lo enterraron en una fosa en la comunidad Santa del Rosario, en la comunidad, o más bien la localidad de El Torno. Sin embargo, vamos a escuchar justamente lo que declaran ellos ante la policía, fríamente dicen y cuentan cómo mataron a este vaquero. Nos fuimos. ¿Dónde fueron? Por ahí, por el terreno, a esperar a ver si subía o no subía el señor. ¿Quién es el señor que subía? Emilio Peña Peña. ¿Quién es el señor Emilio Peña? Un colindante a nosotros. ¿Y luego qué ha pasado? Él llegó y le tiré el tiro. ¿Con qué le ha tirado el tiro? Con una escopeta. ¿Qué calibre? 16. ¿De quién la escopeta? De, bueno, nosotros. ¿De quién nosotros la escopeta? De mí. ¿Y luego qué ha pasado? ¿Por qué le ha dado el tiro? Porque ese señor me intentó matar dos veces e intentó violar a mi madre. ¿Cómo intentó matarte y cómo intentó violar a tu madre? Ese señor es brujo y con brujería intentó liquidarme dos veces. Él me dijo que lo acompañara y yo le dije, vale, sí, ¿por qué no? Si es el hijo de mi mujer. Entonces le dije que sí y entonces nos bajamos por el camino abajo y llegamos a la quebrada. ¿Y después qué pasó? Cuando ya llegamos a la quebrada, un poco abajo, me dijo él, Teti aquí, hágase aquí. Y él se hizo al otro lado.